Y así suena su amigo, ilusión de Oaxaca Y nos vamos con el saludo, allá para el comba, Gil López Ser de Oaxaca es un orgullo, pero ser de Rancho Contor es una bendición Y el saludo va para el amigo Iván Guerrero de Santiago de Guilapa ¡Y ánimo peistano! Y el saludo también, allá para el amigo Cristian y sus teclados Recuerden paisanos, que para la música y el amor, no hay fronteras ¡Juyas que juyas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!